Aquí, en el fuerte Elviso, las fuerzas españolas, al mando del heroico general Vara del Rey, resistieron largamente el incesante bombardeo americano. El viejo fuerte sigue resistiendo el empate de los años. Monte Rus es una de las principales zonas cafetaleras de la región oriental. La caficultura exige mucha mano de obra. Durante todo el año cultivaban café más de 30.000 campesinos y en la época de la cosecha unos 45.000 obreros laboraban en la recogida. Desde las alturas del Caney, se domina un panorama de tierras llanas y fértiles. En ellas, se producen las frutas más jugosas y dulces de toda Cuba, famosas en el país por su rica pulpa. Los cubanos no han podido encontrar en ninguna parte del mundo nada que pueda sustituir el embrujo de estas frutas inolvidables que se cosechaban en su paraíso robado. Desde Puerto Boniato, el balcón de Santiago de Cuba, la vista es imponente. A la izquierda, un mundo de montañas. Al frente, la bahía santiaguera. El morro era uno de los puntos de más atracción para los turistas que visitaban Santiago de Cuba. La bahía de Santiago, siempre quieta como un cristal, descansa a los pies del lomerío. En Santiago, está la tumba del apóstol José Martí. Quizás está aún en el mismo lugar, a no ser que los comunistas la hayan destruido. Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Sobre la villa del cobre, de terrosos callejones, en un altozano, se levanta el templo humildísimo que los hombres han edificado a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Eres la Madre de Cuba, Madre de la humanidad. Eres la preciosa Virgen, Santa y pura de la caridad. Por primera vez, y en los momentos en que ya el pueblo de Cuba entraba en las sombras, la Virgen de la Caridad del Cobre emprendió a hombros de fieles un recorrido por toda la isla. Fue como un milagro. La Virgen venía a confundirse con su pueblo agonizante. Llegó al trepúsculo. Había angustia en todos los corazones, pero ella trajo la esperanza. El Congreso Católico rindió tributo al apóstol como si quisiera apelar, no sólo al sentimiento religioso, sino también a las entrañas mismas de la cubanidad. Ya se había planteado abiertamente la pugna entre el arraigado sentimiento católico del pueblo cubano y el afán destructor de los conquistadores y sus cómplices nativos. Y esto quedó evidenciado en el desfile de antorchas y banderas por las calles de La Habana para recibir a la Virgen. Puro pueblo, transido de fervor religioso, volcado sobre las calles para expresar su temor, su angustia y sus esperanzas. La Virgen del Pueblo llegó al final de su largo camino y quedó instalada por sólo unos días en el altar que le habían adornado en el centro mismo de la ciudad. El Cardenal Arteaga estaba viviendo sus últimos días que eran de profunda desolación. y en La Habana en aquel momento se produjo el encuentro que iba a preparar los ánimos para la dura prueba que se avecinaba. Hubo misas a la Virgen de la Caridad y hubo en aquellos días un milagroso diálogo entre la patrona y su pueblo. Vinieron las confesiones en masa y todos, blancos y negros se postraron humildemente para abrir sus almas. Sobre la isla de Cuba se cernía el ave agorera de la destrucción y la muerte y el pueblo, lleno de presentimientos, oraba. Sobre un fondo de campanas al vuelo aquel pueblo, ya despierto pero aterrorizado, esperaba su trágica hora. La despedida de la Virgen fue para muchos un adiós último porque iban a morir. Para otros, sólo un hasta luego espera en sabor. El poeta Ernesto Montaner dejó unas estrofas iluminadas. dame tu luz, dame tu luz, oh madre, que es la luz que redime para hablarte de un pueblo que solloza y que gime. Madre, a un pueblo que sangra le hace falta tu luz porque es la misma sangre del Señor en la cruz. Señora, por la sangre del Hijo derramada, pon tus manos divinas en la patria angustiada. Salva Cuba, señora del amor verdadero, que hoy es Cuba la patria quien sangra en el madero. Fuera de Cuba, por los caminos del mundo, eran cada vez más los peregrinos. Casi todos los compositores ya estaban fuera de la isla haciendo música triste y nostálgica. Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño el sol indiano de sus tardes. Habana, como sueño con mi amaca entre tus palmas. Habana, yo no sé si volverán a aquellos tiempos de cuando buscaba tu luna por el malecón hay Habana. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tu playa. Habana, y volver a ver tu calle sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tu playa. Habana, Habana, y volver a ver tu calle sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido, no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver, de volver. Habana, la Cuba de ayer no era el producto de tal o cual gobierno. Podría decirse que el desarrollo se produjo a pesar de los vaivenes políticos. Una vista aérea de Habana, sus caminos, sus plazas, sus edificios, revela una ciudad moderna. El progreso industrial en los últimos años fue impetuoso. La industria harinera llegó a niveles insospechados. La compañía cubana de electricidad tenía plantas que producían energía eléctrica suficiente para una ciudad que era toda luz. Las refinerías de petróleo instaladas en las cercanías de la Habana daban trabajo a millares de obreros.